parece que iniciamos con galilea montijo y fernando del solar resulta que en los últimos días después de la muerte de este conductor que ya va a ser ella murió el jueves pasado no y entonces resulta que han estado obviamente como parte de su biografía pues empiezan a sacar los momentos buenos los momentos malos los regulares los los que lo mal miraron los que lo quisieron es obvio y entonces entre los que no los quisieron no lo quisieron que fue muy extraño porque él se daba a querer fue en hoy llega a hoy y dura tres meses tres mesesitos que creo que es como el contrato del primer contrato que firman todos a ver cómo se a ver cómo les va por parte de la producción y por parte de ellos él firma tres meses es cuando magda rodríguez llega a televisa y entonces cuando se va a hacer todo mundo porque además era muy o era muy obvio al aire que él no se sentía a gusto que no era el mismo fernando del solar que había estado en azteca cuando ya sale después lo entrevistan y él honestamente dice pues no no me sentía a gusto este no no o sea no conversaban con él cuando había una noticia él dice había alguna nota yo daba una opinión para interactuar con las personas y las personas no hablaban conmigo y se sabía que podía ser andrea o galilea no porque los demás estaban descartados ya lo habíamos dicho porque en el caso de andrea andrea sale el viernes pasado a la banqueta y de televisa no donde están los reporteros y les dice oigan yo no fui perdónenme yo no fui no me voy a poner un saco que no me corresponde yo a fernando lo trate bien yo a fernando cuando decide irse le digo oye aguántate un poco más a lo mejor te adaptas no y fernando no se quiso ir pero ella dice le insistió andrea le dijo a alguien en plena en plena entrevista dijo además posterior a su salida nos mandábamos algunos mensajes en redes sociales etcétera yo no soy yo no soy esa persona a la que se refiere entonces nos ponemos a investigar y resulta que efectivamente fernando y andrea se seguían mutuamente en redes sociales no en instagram y ahí es donde dices ok si ellos se seguían ahí tumbas el evento das por un hecho que andrea dijo la verdad porque alguien que te cae mal no lo sigues es y no sé ya tanta gente se guía no se guía hacia todo mundo pero a quién crees que no seguía a galilea montijo a galilea montijo no la seguía galilea no mandó el pésame en sus redes sociales no dicen que sí que sí lo mandó pues en el programa obviamente lo tuvo que hacer no estaba en el programa cuando tuvieron que hacerle un homenaje a ferro pero galilea no era seguida por fer del solar entonces todo indica para terminar de cerrar la historia de hoy con fernando el solar y que nos quede claro a través de esto damos casi por un hecho que galilea montijo es a quien se refería a fernando del solar y super vida al galilea fue hipócrita al publicar sus condolencias en instagram o sea que si lo hizo pero yo no lo mejor a las historias a lo mejor en historias que se acaban a las 24 horas se eliminan entonces cuando los no no la seguía no la no si no la seguía y no le mandaba mensajes creo que nos queda claro quién a quién no recibió bien fernando del solar no a fernando del solar entonces bueno por cierto la viuda de fernando publicó una fotografía de sus hijos los hijos de fer y los hijos de ella y dijo seguro tú hiciste que esta foto fuera realidad están conviviendo están conviviendo dijo los tuyos los no es y los tuyos y los míos no hubo entre ellos no ellos ya no no fueron papás pero ella ya tenía hijos y él también y hay una foto muy bonita de estos chavos nosotros también chavitos en chiquillos de hecho se destapa la cara a los de ingrid en la foto le tapa la cara a los de ingrid este y y bueno pues ahí está entonces no fernando del solar su historia por hoy su historia que sí sin duda nos ha conmovido en todos los sentidos pero bueno pues es obvio el programa hoy es un programa muy importante y teníamos que preguntarnos qué sucedió con fernando y porque sólo duró tres meses tenemos varios super chat verdad pues yo nada más veo uno yo uno uno dos galletas de animalito dice nos manda cinco de la noche llegué de tenerife hablando como la paula pero ya me voy a durango a la fenadu a ver a edith márquez y a muchos más son mis vacas a dónde se va voy a mazatlán a la fenadu al festival la feria de durango no a la velaria donde está la velaria va a estar en la velaria hoy te envidio que fifí que no se va a mazatlán porque está bien pegadito pero eres de mazatlán galletas o de dónde no pues dijo que eran sus vacaciones bueno no pues si está cerquita pero verdad que la gilberto no la gilberto edith márquez no está haciendo muchas fechas no es que leí aquí la gilberto edith márquez no está haciendo muchos shows no está haciendo demasiado shows algo está pasando este y yo espero que no le esté pasando lo mismo que le pasó a alicia villarreal conoce esa que terminaron congelándola y terminó yéndose de esa compañía porque no la aprovecharon el camaleón el camaleón cuáles cuáles son sus favoritas de las pérdidas pues yo no las ubicó o sea sé que son las pérdidas pero no sé quién es quién no yo la verdad tampoco te puede decir que tengo favoritas y las ubicó a la wendy que es la foto está que circula tanto la de los memes de última de los menores y la güera ajá este las he visto en algunos vídeos no sé no no sé si me gusta porque no la o sea no la sigo constantemente es como ah pues si me aparecen ahí pues chilo no claro ya no que también ya están dando shows van a estar en delicias aquí en chihuahua ajá ya montaron en el cartel es que la gilbertona también pero la gilbertona anda en antros pero improvisa al 100 la gilbertona o sea ella llega y dice lo que le da la regalada ganado decir maldición y media le pagan para que se la mienten mientras que le pagan pero con gracia no ajá pues ahora también tiene su gracia si ya cuando le graba vídeos e invitaciones a las fiestas de los de los de y luego por ejemplo cuando daba en la marcha le decía por favor mente este recuerdo de la mamá y le hice la recordó ramón ruiz nos manda cinco dólares dice sandra echeverría es un amor estuvo en el orgullo del df de la ciudad de méxico ajá es una adorada dice ramón hola ramón hace mucho que no andabas por aquí o no te había leído nos veías grabados o qué onda con tu vida porque me acuerdo que antes estabas muy presente y ahora ya no tanto pues anduvo en la marcha el buen ramón muy bien tú muy que cancelaron a edith edith no a poco que edith canceló durango ya canceló durango se ve y dice zaira están pasando cosas raras con edith márquez y su carrera están pasando cancelaron en guadalajara también dice galletas y mi edith canceló que tiene me voy a mi tierra hacer y de esas poco fíjate qué bueno que no compras no compré boletos ni nada porque si quería ir a verla pero este pero dije son muchas horas del meritito durango dice en galletas mis a eres el meritito durango pero son de la sierra celia vega nos saluda desde nueva york mis hermosos hoy saludos también allá en la tierra de los alacranes a anna maría anna maría claro que dice que otra vez hay un alacrán y el otro día le salió una alacrán ahí en la casa pues es lo más común ay no 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 que nada no debería de pasar si vas a durango que miedo jesús y no los alacranes que nunca andan solos dicen no no siempre traen una manada con la alacrán así